Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Estamos realizando la actividad de Halloween de los niños Eso lo hacemos con el fin de poder generar un barrismo social y poder integrar los niños de los hijos de nuestros integrantes ¡Vamos! Trajimos juegos de diversión como jugar con el gusanito, tirarle la pelota al payaso Pintacaritas, el gusano Están jugando con bombas de agua, de tela a tela Y le estamos regalando bolsitas de dulces con regalos Aquí están participando todos los niños, todos los niños hinchas de Medellín Los niños que están alrededor del estadio Invitamos a los hijos de los mismos barristas, de los integrantes del Medellín Están aquí todos reunidos A ver, manos arriba, conmigo, manos arriba los que juegan Nosotros trabajamos en equipo y también acá colabora la corporación Cambiando Mentes Pues todos estamos, están los parches, pues los integrantes de cada parche Y también los que están afuera Cada uno se delegó su función El que iba a estar con tal juego, el que iba a estar repartiendo los confites El que iba a estar pendiente de los niños que no les pasara nada El que está encargado de poner la música Queremos mostrar que somos una familia, que somos una unión Y que más que acá en el estadio Que puedan venir como familia con sus hijos Y mostrarles el amor que tenemos por Medellín Y que ellos se vayan enamorando de eso Nos motiva como hacer esta clase de procesos sociales que venimos realizando No solamente viene la fiesta de los niños, sino también la Navidad De la Resistencia Norte